Bueno, hoy en nuestro Jueves del Recuerdo nos bastimos de gala para recibir al maestro Rudy, la escala, cantante, compositor de grandes éxitos. Bienvenido, no sabes lo que me encanta que estés aquí. Ya quiero cantar todas, todas las canciones que, bueno, que se hicieron famosas. Hicieron famosas, de hecho, a muchos artistas que a nosotros nos encantan. Muchos artistas venezolanos todavía, sí. Eres responsable, yo creo, de la carrera de Karina. Ese no es el disco más vendido de la historia de Venezuela. Cuéntame un poco de cómo es que logras tener todas estas canciones y que sean un éxito, un éxito que cantan millones de personas actualmente, aunque hayan pasado los años. Guau, billones de personas, porque si calculamos la versión que hizo Sonora Dinamita de Quebello, creo que en todos los videos ya va por un billón y medio, casi dos billones. Ok, son canciones que tú escribes sin pensar en quién la va a cantar o tú se la escribes al cantante, te la piden. Sí, yo me considero así como que si fuera un traje alrededor, porque antes de hacer un disco de un artista, normalmente hablo con el artista, porque no todo el mundo puede cantar. Por ejemplo, Karina cantaba Se Como Duele y Kiara cantaba Quebello. Y Tesoro Mío. Imagínate qué bello que la cante Karina. No, no, tiene razón. Son cosas completamente diferentes, se tiene que adaptar, digamos, a la figura. Después vino Tesoro Mío, que pegó muchísimo. Sí. Bueno, hubo un momento aquí, creo que en el año 88, por ahí, que tenía el primer lugar, tenía el quinto lugar y el décimo séptimo lugar. Guau. Y lo más increíble es este éxito, ¿no? Así con temas en español, pero realmente al principio... En inglés. Tú no hablabas español, ¿verdad? ¿O sí? No, yo nací en Italia, pero me gustaba cantar en inglés, y es porque crecí con la música de los Rolling Stones, de los Beatles, de los Bee Gees, y el primer tema que compuse para poderlo, digamos, promocionar fue en inglés, que se llamaba Woman, y llegó a tener una buena venta en Europa, en Brasil, después viajaba mucho. Y María Conchita Alonso empezó cantando en inglés, eso es increíble. Fue el primer disco de oro, fue el primer disco de oro de Venezuela, y conste, era disco music de los finales, sí, de los 70, salió en el 79, imagínate cuando Donna Summer vendía como 20 mil unidades, 30 mil, nosotros vendimos casi 80 mil. ¿Qué, qué? Sí. Fiebre del sábado llegó a vender 90 mil, era un doble disco, tenía la película, pero nosotros hicimos y era ámbar. Ámbar, exactamente. Son de esas cosas que se me ocurren y todavía se me ocurren cosas así. Son de esas cosas Son de esas cosas Son de esas cosas Más